Meditación 4 del ciclo El parto o alumbramiento Desde la percepción del bebé Hoy es un día de celebración y regocijo La forma de nacer que viviste Pudo ser normal, con forceps o quizás con cesárea Presentación podálica Fuiste hijo póstumo O pudo ocurrir de cualquier otra manera Olvidaros de aquello Hoy vamos a recrear la mejor forma de nacer La ideal Como si tus progenitores fueran los arquetipos perfectos De madre y de padre Así que relájate Date permiso para llenarte de sensaciones Y disfruta de esta meditación Nos acomodamos Tumbados o sentados En un lugar apacible Con una luz tenue En este momento exclusivamente nuestro Y vamos a comenzar Una breve relajación Que nos introduzca en esta bella experiencia Cuyas energías Vamos a moldear desde el amor Y para ello Vas a centrar tu atención en la respiración Y respiras varias veces Siguiendo tu propio ciclo Esto te ayuda a tomar un contacto más profundo con tu cuerpo Para esta experiencia única Y siente como con cada respiración Te vas relajando más y más Y percibes Cómo se relaja tu cara Y tu mandíbula Que se sueltan Y se relajan tus mejillas Y tus ojos Y sientes como tus párpados caen sobre tus ojos Y sientes como tus párpados caen sobre tus ojos Y tu frente se relaja Se afluja Mientras tu cerebro Se encuentra libre de pensamientos Y se relaja tu cuero cabelludo Y tus orejas Y sientes como tus párpados caen sobre tus ojos Y sientes esa relajación descender por tus cervicales Hacia tu garganta Que se relaja Se afluja Y continúa Y continúa resbalando esa relajación hacia tu pecho Y hacia tu espalda Y desciende por tus brazos Hacia tus manos Que se relajan Y caen Libres Y esa relajación penetra en tu interior Relajando tus órganos y sistemas Y continúa descendiendo suavemente hacia tu pelvis Hacia tus piernas Y tus pies Que se relajan Y caen sueltos Y revisamos Cómo tu cuerpo se deja ir Con esta relajación Cómodo En este lugar tan agradable Vamos a iniciar la relajación inversa Así Llevamos la atención A la relajación de tus pies De las piernas Del cuerpo De tus brazos Y de las manos Y subimos hacia tu cuello Y tu garganta Y comprobamos su relajación También de tu cara Y tu cabeza Y percibes difusos Los límites De tu cuerpo Y bañados en este soport Tan agradable Nos vamos a dirigir A ese momento En el que vamos a salir Del cuerpo de mamá Ese momento Que marca nuestra primera independencia Realizaremos una puesta en escena Agradable Deseada Deseada Y especial Para ti Bebé Y también para tu madre Y tu padre De los que experimentarás Su mejor versión La que ellos mismos Hubieran deseado vivir Para bien de todos Y de todo Para ello Te vas a sumergir En este momento Sintiendo Cómo llega tu luz De los brazos Del amor incondicional Sutil Y se incorpora En ese cuerpecito Como una energía De vida Sabia Colorida Chispeante Y sintiendo Que eres Ese bebé Te preparas Para dar un gran salto Al vacío A lo desconocido Sabes Que no estás solo Que tienes Una conciencia ampliada Que te permite Sentir el amor Que te rodea Que te cuida Que te sonríe Que te acompaña Que es inherente A ti Y que le da sentido A todo este Extraordinario proceso A medida que se ha ido Se han ido formando Tu cuerpecito físico Se han ido formando Los demás cuerpos Que te componen Y que la luz Une Y da coherencia Por eso Te ves Tan bonito Tan bonita Porque eres Una pequeña Expresión Del universo Y te sientes Y te sientes feliz Como un pez en el agua Que sabe lo que es Y lo que tiene que hacer Y pasito A pasito Te vas ajustando Por el túnel Hacia la puerta Del canal uterino Inspira El amor De este acto Recreador Lo envuelve todo Y este momento Se transforma En un suave Proceso De renacimiento Conducido Por tus instintos Y las cálidas Manos espirituales De tu amorosa Madre Que te acompañan Y te sostienen Y esa danza Común Va empujando Y percibes Ese tránsito Por el túnel Como un suave Y agradable Movimiento Hacia adelante Y en un momento Y en un momento Ya Te liberas Y te sientes caer Para ahí la escena Para ahí la escena ¿Qué sensaciones Te llegan? Respira Respíralas Hasta que te sientas bien En esa caída Y observando Te das cuenta Que muchas estrellitas Diminutas Doradas Y relucientes Te rodean Sabes que la malla Del amor divino Que eres Te sostiene Confía Y agradece Eres tú Y también Eres todo a la vez Y las manos Manos físicas Del especialista Fuertes y sólidas Dulces y seguras Te recogen Y aún con frío Sin saber Muy bien Lo que ha ocurrido Sientes el conocido Aroma de mamá La calidez De su pecho El latido De su corazón Que reconoces Y te recoges En su manto De piel Mientras Ensayas El nuevo modo De respirar Y te va Serenando Ese contacto Y ese contacto Piel con piel ¿Qué te hace sentir? Pon nombre A eso que sientes Y respira Mientras Te quedas Con la belleza De las sensaciones Más bonitas Y agradables Respira Ahora van a proceder A cortarte El cordón umbilical Físico Y tú Pequeño bebé También vas a cortar El cordón umbilical Pero El etérico Ese cordón Que ha ido recogiendo Durante tu desarrollo Emociones Sensaciones Sentimientos Y demás Detalles Que duelen Y que no son tuyos Lo notas Porque no vibran En tus ondas Se han ido Acumulando Y ya te pesan Ahora es el momento De soltarlo Así Cuando cortan Tú Cortas Ese cordón Siente Siente Y el libre Albedrío Se asoma En tu pecho Acabas de sellar Este primer paso Inhala profundo En este momento Y siente Esa liberación Al momento Siguiente Te separan De mamá Y abres Los bracitos Buscando Asirte algo Para no caer Pero te sigues Percibiendo Rodeado De esas amorosas Estrellitas Brillantes Que te dan Confianza Y te recogen Los brazos Fuertes Y emocionados De papá Y reconoces Su voz Y sientes Su olor Su ternura Al recibirte Siente Siente su temblor Emocionado Por este encuentro Siempre afortunado Disfruta Disfruta De este momento En intimidad Con la mejor Versión De papá Siente su temblor Respondes a este alumbramiento tan esperado por ti, por tu familia, por tu clan, por tu universo. Respondes a este alumbramiento tan esperado por ti, por tu familia, por tu familia. Gracias por ver el video. Respondes a este alumbramiento tan esperado por ti, por tu familia. Ahora, desde un nuevo punto de vista. Respondes a este alumbramiento tan esperado por ti, por tu familia. ¿Qué situación tan plena? Tan llena de momentos entrañables, emotivos. El universo entero abrazando y regocijándose con estos padres y este bebé. Somos conscientes de estas experiencias y aprendemos de ellas. Inspira. Visualiza a mamá por un momento pronunciando tu nombre. Ahora, visualiza a papá también. Bien pronunciando tu nombre. Bien pronunciando tu nombre. Bien pronunciando tu nombre. Bien pronunciando tu nombre. Y llega el momento tan esperado, vas a comenzar a alimentarte como se hace en este planeta, a mamar la abundancia de la vida a través de la leche materna. Y dices, sí, y sientes esa conexión íntima y profunda con tu madre, tu diosa, tu referente principal ahora. Y observas, te colocan y mamá te recoloca. Y tú te adhieres a su pecho con la facilidad con la que lo hacías, con ese dedito pulgar dentro del vientre de mamá. Y permaneces así todo el tiempo que tu alma lo necesite, siempre que te sientas bien. Sigue ahí, sintiendo la calidez. La calidez, el gozo, la seguridad, el sustento. Es el universo entero mismo que amamanta, que materna a ese bebé. Generando un rico y abundante futuro. Todo está bien. Este es el momento que eliges vivir ahora. Gracias. 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 Gracias.